En materia de construcción de vivienda social, ya el país está pasando el coletazo económico de la pandemia. Bajan las tasas de interés y hay nuevas iniciaciones de proyectos de vivienda social desde comienzo de este año. Y está bien que en este momento hablemos de reactivación, porque estos dos años han tenido dificultades en materia de confianza por no haber sabido reconocer el ciclo económico que se vivía. Pero lo que verdaderamente necesita el sector es estabilidad. Estabilidad en los subsidios que se otorgan a las familias con menores ingresos para la compra de vivienda social. Los subsidios de mi casa ya. Un recorte de 1.7 billones de pesos al Ministerio de Vivienda es una cosa seria. Es indispensable pensar en sostener los 50 mil subsidios para el año 25 y también disponer los recursos de las coberturas a la tasa de interés para el 24 y el 25. Hemos visto que las preasignaciones para vivienda VIP funcionan bien. Y está bien considerar ampliarlas a vivienda VIP en los sectores que han tenido mayores problemas en las regiones rezagadas. Estas son Nariño, Boyacá, los tres departamentos del eje cafetero, Córdoba, Sucre, Cesar. Lo que no encuentro conveniente es pensar en subir el tope VIP de 135 a 150 salarios mínimos. Esto afecta directamente al comprador. Y tampoco encuentro conveniente pensar en subsidios para vivienda novis. Pero en las situaciones fiscales presupuestales de hoy, esta discusión ni siquiera se va a considerar.